El Hogar de la Madre es el regalo que el Señor le quiere hacer a su madre. Desde sus comienzos, el Señor y nuestra Madre han ido guiando al Hogar de la Madre en la fidelidad a las misiones recibidas y a la Iglesia. El Hogar de la Madre, humildísima planta de la Iglesia, recibió la aprobación pontificia el 21 de junio de 2010 como Asociación Pública Internacional de Fieles. Durante los días 20 al 24 de junio de 2010, muchos de sus miembros y personas muy cercanas al Hogar de la Madre se reunieron en Roma para juntos celebrar y dar gracias a Dios y a nuestra Madre por su infinita misericordia. El padre Rafael Alonso quedaba conmovido ante las palabras del Cardenal Julián Herranz, el que una institución con menos de 30 años de vida sea aprobada por la Iglesia es una caricia de Dios. El 20 de junio, todos se reunieron en la Iglesia de San Girolamo de la Caritá para participar en la Hora Santa dirigida por el padre Félix López, Superior General de los Siervos del Hogar de la Madre, y así preparar sus corazones para recibir este gran don y juntos dar gracias a Dios. Y tenemos que darle muchas gracias al Señor también por el padre Rafael, nuestro fundador, porque en estos 30 años de sacerdocio, también Él ha sabido entregar sus dos panes y sus cinco peces para que el Señor haya podido hacer, pues este milagro de alguna manera que todos hemos experimentado de alguna forma en nuestra propia vida. Nosotros tenemos que llenarnos de amor a la Eucaristía, contemplarla y hacer de ella nuestra escuela de vida. Acoger a la Virgen como nuestra Madre Santísima, como nuestra Madre que realmente está siempre con nosotros. No estoy yo aquí, que soy tu Madre. Y finalmente también nuestra misión de llevar a los jóvenes a Jesucristo, conquistarles por el amor, para que ellos alcancen precisamente esa meta de santidad, esa plenitud de vida divina que el Señor quiere para ellos. Así que yo creo que estos días nos tienen que ayudar precisamente a esto. A mirar hacia atrás, a dar gracias a Dios, mirar hacia atrás para volver también siempre al origen, a nuestra fuente, a ese manantial de donde ha nacido en el hogar, en el corazón de la Virgen, a través de su instrumento, el Padre Rafael, a través de las oraciones y los sufrimientos de Mami. Y de esa gracia vivimos todos los hoyos. La Hora Santa fue seguida de la Santa Misa, en el mismo lugar, presidida por su eminencia, el Cardenal Julián Herranz, presidente de la Comisión Disciplinar de la Curia Romana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, veis esta espiritualidad, y el doctor me corregirás, es una espiritualidad evidentemente cristocentro, después eucarística, apostólica, y Petrina, y divís, y unido a esa roca que es Petro. Dios os dedica, porque eso significa garantizar, no solo vuestra unidad, es muy bonito, que la elección que sea la mañana garantizará también de alguna manera, la unidad es de los diferentes componentes del hogar de la mano. Pero esa unidad vuestra también está alimentada por el amor a Pedro, que garantiza la unidad de la Iglesia. Llegamos al penúltimo, carácter o característica de vuestra espiritualidad, que es la de Dios. A mí me da mucho gusto, siempre que os he conocido, y que he visto, con la sonrisa, sé clarísimamente que es la sonrisa de Cristo, la alegría. Los cristianos tenemos que ser sembradores de paz y de alegría en el mundo que está triste. Y llegamos, y así concluimos estas palabritas, esa característica, que es la última, pero no es la menos unidad, el Espíritu Mariano. la Virgen, la Madre de Cristo, Madre de nuestra, Madre de la humanidad, Madre de todos, como nos gusta, Madre de todos, es la causa de nuestra iglesia. Ahora en el altar se va a actualizar lo que pasó en el Calvario hace dos mil años. Sacramentalmente será el mismo sacrificio del Calvario. Y cuando el sacrificio del Calvario se cumplía, a los pies de la cruz, estaban instalados. A mí me gusta imaginar, cuando se ve con la misa, que está junto a la otra. Nosotros no la vemos, pero ella no abandona nunca a su hijo. Y luego, una cosa que estoy seguro está en el corazón de todos vosotros y de todos vosotros. ¿Cómo está también en el lío? El deseo, con la ayuda de la gracia de Dios, de hacer como la Virgen. Convertir nuestra vida en un sí fiel hasta la muerte. En ser fieles a la vocación divina, al querer de Dios hasta la muerte. Como ella supo estar al pie de la cruz, amando la voluntad de Dios. Esa manera esencial. es un síntomas. Cuando me hable, a la paz, permita, a la paz, a la paz, que nos ha bendecido, a la paz, la paz, a 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 la paz. Amén. Amén. Su eminencia el Cardenal Rilko, presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, entregó al Hogar de la Madre el decreto de aprobación como Asociación Pública Internacional de Fieles en la sede del Consejo Pontificio para los Laicos. Dado en la ciudad del Vaticano, a 3 de junio de 2010, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Firmado Stanislav Cardenal Rilko, presidente, Monseñor Josef Clemens, secretario. Hasta ahora no me había emocionado, pero cuando ha empezado a rememorar un poco nuestra historia, don Miguel, me he sentido profundamente tocado, porque he reconocido la mano misteriosa de Dios que nos ha ido conduciendo y que ahora nos ha llevado a este buen puerto del reconocimiento como erección canónica. Nosotros siempre hemos tenido en nuestro corazón el amor a la Iglesia, siempre. El acto de nacimiento del Hogar de la Madre de la Juventud en aquellas seis primeras niñas, porque eran verdaderamente niñas, se hizo en la tumba de San Pedro para manifestar nuestra intención de fundar nuestro movimiento solo en Pedro, porque él es quien recibió el encargo del Señor, confirma a tus hermanos. Por tanto, este acto para nosotros tiene un valor inigualable, es el final de un camino de padecimientos también. Pero yo quiero decir a mis hermanos y a mis hijos también, a hijas, quiero decirles que esto es un compromiso de fidelidad, que dentro del Hogar de la Madre no debería de haber nunca voces discordantes del magisterio de la Iglesia, ni del modo de interpretar la Iglesia, la moral, la liturgia o cualquier otro ámbito de referencia, porque es la luz que nos llega del Señor a través de los que él mismo ha elegido. Yo recibí después una gracia inmensa en el Vaticano, posteriormente, no sé si fue posterior o anterior, fui con mami en peregrinación a Roma, y estando, era anterior, estando bajando la tumba de San Pedro, había cuatro chicos austriacos cantando el credo en latín, credo in un un deum, y al bajar yo sentía como estaban cantando la fe de la Iglesia, y recibí una gracia de índole pasivo, se puede decir, pero muy activa, porque la gracia de Dios es lo más activo que hay, en la que el Señor me hacía hacer actos de entrega a esa fe. Esta fe que están cantando estos, es mi fe, es la fe de la Iglesia, es la fe de tantos siglos, y yo estoy dispuesto a dar mi vida por la confesión de esta fe y dar hasta la última gota de mi sangre por esta fe. Esa gracia inmensa la he llevado en el corazón y querría que todos también, los que forman parte del hogar, pudieran disfrutar un día de esa gracia inmensa que me dio el Señor y que nos lleva a la fidelidad completa. Esto supone ayer, estábamos con el eminentísimo señor cardenal Julián Herranz celebrando misa en San Girolamo, y nada más llegar a la sacristía me dijo, piensa que un movimiento, una asociación, que es reconocida en 30 años, antes de 30 años, es una caricia de Dios, pero también es una inmensa responsabilidad. Yo querría que todos nosotros nos diéramos cuenta de esta responsabilidad que nos viene de Dios y que en el futuro vivamos con docilidad, con entrega total las misiones que el Señor nos ha confiado. La defensa de la Eucaristía, la defensa del honor de nuestra madre, especialmente en el privilegio de su virginidad, y la conquista de los jóvenes para el Señor. Nosotros no somos los mejores, ni somos los exclusivos, somos una pequeña y humilde planta, una humildísima planta de la Iglesia, que el Señor ha plantado en su maravilloso jardín, que es la Iglesia. Ojalá que entendamos siempre que tenemos que mantenernos humildes, porque el día que nosotros estemos infectados de orgullo institucional, ese día sería nuestro comienzo del fin. Que Dios nuestro Señor sea alabado, que el Señor sea glorificado a través del hogar de la madre, y que se cumpla nuestra tercera misión de conquistar a los jóvenes para Jesucristo. Esta es nuestra tarea y esta es nuestra misión en la Iglesia, que ahora nos ha reconocido con este documento. Es un día importante, de manera particular para vosotros, es una piedra miliar en vuestro camino, de vuestra historia, este sello importante que la Iglesia ha dado a vuestro camino. Podéis continuar vuestro camino desde hoy en adelante con más certeza que la Iglesia está con vosotros, que lo que hacéis lo hacéis en la Iglesia, no es una cuestión privada, es cumplir la misión que la Iglesia os ha confiado. De manera particular, me gustaría agradecer a vuestro fundador por las palabras que ha pronunciado. La primera palabra que me ha llamado la atención es la palabra alegría, la alegría por el don recibido. En el discurso de vuestras palabras, han sido pronunciadas otras dos palabras extremamente importantes, la palabra responsabilidad y la palabra fidelidad. ¿Qué necesidad hay hoy entre los discípulos de Cristo de la fidelidad, fidelidad a Cristo? Entonces, conservad estas tres palabras importantes en vuestro corazón, así como también el Evangelio dice que la Virgen conservó, guardó las cosas y los eventos a los que participó y los meditaba en su corazón. Conservad estas palabras, la alegría que vuestro servicio a la Iglesia sea siempre, a Cristo, a la Virgen y a la Virgen sea siempre un servicio lleno de alegría. El día 21 por la tarde, Monseñor Mauro Piacenza, secretario de la Congregación del Clero, presidió la Santa Misa en la Iglesia de San Girolamo de la Carita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Con vosotros, Espíritu. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Eso sucedió porque, sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor, su Dios. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda a todos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Dijo Jesús a sus discípulos, no juzguéis y nos juzgarán. Vosotros sois hijos de la Iglesia y que ella es vuestra madre, vuestra casa, el lugar de donde provenís y hacia cual continuamente camináis. Dirijo un saludo particularmente especial a vuestro fundador, padre Rafael Alonso, de quien puedo solo imaginar los sentimientos de profunda trepidación juntamente a aquellos de intensa acción de gracias. Ver cómo una obra nace, crece y florece entre las propias manos es uno de los dones más grandes que Dios puede ofrecer a un hombre en esta tierra. Después, el reconocimiento de la Iglesia afirma definitivamente que la obra no es humana, sino que viene de Dios. Hoy es un día histórico para vuestra asociación, que ha llegado a ser mediante la maternidad de la Iglesia, adulta, pero no en el sentido humano de vaga autonomía, sino en aquel más profundo del término que indica siempre una estatura más grande y con ella una mayor responsabilidad. Sabemos muy bien que llegar a ser asociación pública de fieles implica, en cierto modo, la misma identidad de la Iglesia, la cual afirma públicamente «Estos son mis hijos, la asociación Hogar de la Madre». Pertenecen a la Iglesia. Ella es Iglesia y en ella se realiza un particular don del Espíritu que se ofrece a toda la Iglesia. El júbilo de este día no es solamente vuestro, sino de toda la Iglesia, que no puede más que alegrarse de esos sus hijos que quieren ser verdaderamente fieles, anclados en la verdad, deseosos de caminar hacia la santidad, humildes y pobres, enamorados de la Eucaristía, de la Virgen María y del Vicario de Cristo. Queridos amigos, sobre todo y siempre conservad el don precioso de la humildad que el Señor os ha concedido. «Hoy es un día de luz en el que vuestro carisma, aquel que le ha sido dado al Padre Rafael Alonso, brilla en manera particular y la Iglesia, madre y maestra, ha decidido de ponerlo sobre el candelero para que ilumine a toda la casa. Debeis ser profundamente agradecidos a esta realidad y sabed que esto no representa un punto de ligada, sino que instituye necesariamente un punto de partida de cual, con vigor, lealdad y espíritu de sacrificio, partir siempre hacia la obra de la evangelización. Diciendo hogar de la madre, pensamos inmediata y justamente a la bienventurada Virgen María, de quien os sentís hijos y que, en la realidad de los hechos, es realmente nuestra madre. Sin embargo, me permito sugerir que, mediante la reciprocidad y la intimidad y la intimidad teológica entre la Beata Virgen María y la Santa Iglesia, sobre todo hoy y desde hoy, para siempre, diciendo hogar de la madre, debemos pensar necesariamente también a la madre Iglesia, de la que María es un espléndido icono. Aquello que hace atractivo a vuestra asociación es la capacidad de conjugar una radical fidelidad al Evangelio, a la doctrina de la Iglesia, a la tradición y al magisterio juntamente al otro testimonio de la caridad que pide permanentemente, como tantas veces nos has recordado el Santo Padre, ser guiada y alimentada por la verdad. Aligal que, en las primitivas comunidades cristianas, el anuncio del Evangelio era conjugado con una real experiencia de comunión, de caridad y de puesta en común. Así sucede en vuestra asociación, que cuanto más fiel será al carisma reconocido por la Iglesia, tanto más se extenderá. Cuando el 29 de julio de 1982 un grupo de seis jóvenes fue fundado sobre la tumba de San Pedro en Roma con el nombre de Hogar de la Madre de la Juventud, nunca hubierais imaginado que en sólo veinte y ocho años hubiera sucedido todo esto. Las siervas, los siervos, los adultos, las fundaciones, la comunicación son todo instrumentos con los cuales mostráis de saber eficazmente conjugar una gran fidelidad a una auténtica adaptación al momento presente, utilizando todos los medios a nuestra disposición para la edificación del Reino. Fundamentalmente debemos conocer que ha sido el partir de Pedro, de la piedra. Esto es partir de la fidelidad al Papa como único criterio posible de comparación para quien desea estar en la certeza de caminar en la verdad. Si no se hubiera partido desde ahí, seguramente hoy no nos encontraríamos aquí. Hogar de la Madre, en este sentido nos sugiere mirar constantemente a María Santísima que, acogida en casa por el discípulo amado del Señor, es ella quien, en primer lugar y por medio de la fe y del amor, acoge a cuanto a ella se encamina. Es ella que hoy se alegra por el reconocimiento ofrecido por la Santa Sede a vuestro fundador, a toda la asociación, al reconocimiento pontificio representa una llamada fundamental al llegar a ser santos. A ella entregamos esta jornada, los días sucesivos que viviréis juntos hasta el próximo miércoles en la audiencia en la Plaza de San Pedro. A ella confiamos toda nuestra existencia. Ella, con un solo corazón, nos consagramos para siempre. Amén. Per tutti coloro con i quali abbiamo condiviso l'amore per il Signore e per nostra madre e che ci hanno preceduti nella casa del Padre, in particolar modo per Mami, perché possano vedere dal cielo questo momento che tanto desiderarono vedere sulla terra, preghiamo. Asi, pues, nos reunimos entorno a la meta de este sacramento admirable que será entregado por vosotros daos fraternalmente la paz este es el orden de Dios que quita el pecado de los mismos y se los llamados a la sierra del cielo que voy a ver que la bella Pascua le da nueva aleganza Padre de la Vida sangre y sangre y sangre y sangre image y sangre y sangre y sangre y sangre y vida y sangre 良 de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén. 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 y nosotros también reunidos como a un perreo cerrado. Con la Virgen Santísima y con todos los santos, con un corazón sumamente agradecido, en primer lugar la Santísima Trinidad, a Jesucristo nuestro hermano, a la Virgen Santísima nuestra amada, y como nos decía ayer su excelencia, don Paulo de Achenza, también hogar de la madre, que sin madre significa también crecer. Agradecimiento a la Iglesia, apoya a la Iglesia, porque amén, amáis a la Iglesia, haced que esta Iglesia sea más santa, como abriéndolos al que es santo, para que la santidad de Jesucristo entre nuestros corazones y nos transforme en Él, para que nuestra espiritualidad de transformación y edificación en Cristo se verifique realmente en nuestra vida, porque de muy poco nos servía reunirnos aquí para llevar una vida humana, una vida triste en el materialismo y en la naturaleza y en la salvación de nuestros más bajos deseos. Desear cosas grandes, desear estar con Cristo, como decía San Pablo, deseo de ser desatado y estar con Cristo, verlo desatado de todas las miserias y ataduras que significan el corazón de este mundo miserable y mutano, y unirlo a esta humanidad santificada por Cristo y que un día nos veremos todos juntos en el cielo, aquí donde están nuestros verdaderos ojos. que Dios nuestro Señor nos ayude, queridos hermanos. ¿Sabéis una cosa? Su Excelencia, el Señor dijo, me decía, a partir de ahora vais a tener muchas compasiones. Algunos de ustedes sabréis que ya van a aumentar los siervos, van a aumentar los siervos, pero yo me digo, la vocación al Valle a la Valle no es exclusiva de los siervos y las siervas, los siervas, los siervas tienen que vivir, van a vivir, llamados con el Señor a la casa de la Virgen Santísima, desde el mar. Van a vivir aquí, para con nosotros poder glorificar a Dios nuestro Padre. Sí, ciertamente, yo creo que vamos a tener muchas ocasiones. Que Dios nuestro Señor hoy en nuestras supermerías, que nos transformemos en apóstoles y testigos, y que con nuestra vida, coherente, suscitemos el anhelo de recorrer este camino con nosotros y con toda la iglesia hacia la casa del Padre. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María os colpe de bendiciones. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al Autor de la vida. Y a todos vosotros reunidos hoy para celebrar con devoción esta memoria de María, Reina de los Apóstoles, que el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la de nuestra Madre del Cielo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Después de la misa, los jóvenes y laicos del Hogar de la Madre renovaron sus compromisos dentro de la Basílica, recordando así los primeros compromisos hechos en 1982. En la tarde del 22 nos reunimos en la Universidad de la Santa Croce para ver un vídeo sobre la historia del hogar y después compartir reflexiones y testimonios sobre el hogar y las experiencias de cada uno. Una entrada para la audiencia de mañana para el bechamán. Ya que lo tenemos fuera, pues que nos hable. Ya que se ha pasado. A ver, yo... Yo no soy capaz de hablar, ¿eh? Hay una... un sentimiento de agradecimiento enorme a Dios. Yo he tenido siempre esta conciencia de que yo no estaba haciendo una obra humana. Yo os lo he dicho muchas veces y ojalá lo aprendáis todos. El hogar no hubiera sido nada si el Señor y nuestra Madre no lo quieren. Nuestra Madre me quiere mucho y supe que nos quiere a cada uno de nosotros. Nos quiere muchísimo y nos quiere tanto que nos ha elegido para estar aquí. Pienso que es ese grupo que la Madre quiere tanto y que nos ha llamado para servirle, para llevar el mensaje de su hijo. Yo alguna vez le había pedido a mi madre, le decía, bueno, solamente tuve un hermano. Y le decía, a mí cómo me hubiera gustado tener hermanas. Pero yo nunca me imaginé que yo fuera a tener tantas. Y la verdad, así es nuestra madre. Así es nuestra madre de tener... Ahora tengo una familia maravillosa que son ustedes. El Grupo del Hogar de Canadá quería agradecerles a todos ustedes, especialmente al Padre Rafael, a la Madre Ana, a las siervas, a los siervos y a todos ustedes. Y simplemente desde Canadá les han mandado algo que quería hacer entrega. Yo simplemente soy de mensajero. Es con mucho cariño que todo el Grupo del Hogar de la Madre les mando a ustedes. Y es una pequeña placa para recordar este momento. Se las voy a mostrar y ahora se las leo. Que ha hecho con mucho cariño a alguien también del Hogar de la Madre allá en Canadá. Cada persona que está enfrente mío siempre estoy hablándole del tesoro que encontré. Y ahora quisiera compartir el mismo tesoro del Hogar de la Madre con todas las personas que pasen por mi camino. Voy a decir tres palabras, solo tres palabras. Humildad, humildad, humildad. Nada más que esto. Esto es lo que el Señor y nuestra Señora me han enseñado y todavía están enseñándome. Yo quiero, esto es una virtud fundamental, pero fundamental, pero una vez más fundamental para vivir en el corazón de nuestra Madre. El día 23 tuvo lugar la audiencia con el Santo Padre Benedicto XVI. de la Madre. Este es el día de la Madre. Desde el día de la Madre, hasta el día de la Madre. ¡Gracias por ver el video! Del Libro del Eclesiástico Si el Altísimo lo quiere, lo llenará del espíritu de inteligencia, le hará pronunciar palabras y en la oración dará gracias al Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 plena. Es la manifestación de la ternura eterna de Dios, en medio de tantos dolores, sufrimientos y contradicciones de los hombres. Ella siempre y en todo momento nos es dada como Madre Nuestra, junto a la cruz de Jesús, y nos invita a la confianza, al abandono en sus manos y de corazón de Madre. Todo en ella es gracia, obra de la gracia de Dios, como todo en nosotros es obra de la gracia y de la misericordia de Dios. Como en esta asociación del hogar de la Madre, todo es gracia, misericordia, entrega de Dios en favor de nosotros, que nos ama. Que el futuro del mundo, futuro también, del hogar de la Madre, es obra exclusiva de Dios. Y por esto surge en medio de la debilidad e incluso a veces de la fragilidad humana. El nacimiento del seno de la Virgen significa el carácter gratuito de este hecho. Es símbolo de la gracia, la más genuina realización de las palabras que la Virgen María dirá después en el Magnificat. Ha dispersado a los soberbios, ha ensalzado y levantado a los humildes. Pero este misterio de la gracia que se ha producido en María no la aleja de nosotros, no la hace inaccesible, sino que la convierte en un signo reconfortante de gracia. Ella anuncia a Dios que es más grande que nuestro corazón y más fuerte su gracia que nuestra debilidad. Ella, Virgen y Madre, es signo de la gloria escondida, oculta, pero profunda. Por esto es saludada llena de gracia, llena de gozo. Ella lleva el gozo, la alegría donde va, porque lleva al Hijo de Dios y lo hace presente. Está con él, en el que está toda gracia, todas las bendiciones de Dios, toda la misericordia, todo el amor. Donde está Dios, que es Cristo, está la alegría, la gracia, el amor y por esto la esperanza. Que vuestra asociación internacional, el hogar de la Madre, con la aprobación pontificia, sea en todo el mundo un verdadero hogar de la Madre. Y una manifestación de María, una acogida en todo de María y un testimonio de aquello que vemos en María. Por eso, en esta celebración, pedimos Santa María, siempre Virgen, ruega por esta asociación, tu hogar. Ruega por nosotros y por toda la Iglesia, para que sintamos el gozo, la alegría y la esperanza de la visitación de la Madre de nuestro Señor y de nuestro Señor, en estos tiempos tan necesitados de su presente. Que el Señor sea como vos, y con nuestro Espíritu, en alto en nuestro cuartos. Ven y sube, y en tu, y en tu, y en tu, y en tu, y en tu. Scambiante bien un segno de paz. Glorito Bí mínimos 10 a 21 a 21 a 21 a 21 a 22 a 25 a 22 a 23 a 23 a 21 a 23 a 21 a 22 a 22 a 23 a 24 o Joseph, Y benedica a Día Onipotente, Padre, el Filho, el Espíritu Santo. El 24 de junio, los miembros del hogar se volvieron a dispersar por todo el mundo, llevando con ellos la alegría de los días vividos juntos, con deseos de vivir en fidelidad y conscientes de la responsabilidad del don recibido. Nuestra madre me decía, hijo mío, esta obra no es una obra solo para todos, ni siquiera para España, es para toda la juventud. Yo creo que esas tres palabras que nos ha dicho el cardenal, la alegría, la responsabilidad y la fidelidad, pues tienen que ser tres motores para cada uno de nosotros, especialmente para los laicos, para los seglares. Y tenemos muchos campos donde trabajar, donde actuar, donde ayudar. Me he acordado de los comienzos. Fueron muy duros. Y ahora ver esto, nunca pensé que lloraría. No has visto, ¿eh? Y lo he visto. O sea, yo creo que las tres lo hemos vivido con el mismo corazón. Porque yo creo que una de las gracias que siempre el Señor nos ha concedido es que hemos tenido un mismo corazón. Entonces cuando nos ponemos a explicar cualquier cosa, lo miramos las tres y decimos, ¿verdad que sí? Eso, eso. Y la obra crecerá, va a crecer. Y vosotros vais a ver cómo va a ser. Hablar, hablar, hablar lo que vivéis aquí. Este es dentro del corazón de la Virgen. De todo mi español, me lo siento así. Y estáis todos hijos dentro de este corazón. Y el lado, por amor, por nosotros. Ten years ago, hace 10 años, we introduced the home of the mother to a very holy bishop, Bishop Galeon. Presentamos el hogar de la madre a un obispo santo, un obispo Galeone, de la diócesis de Jacksonville, en San Augustin, Florida. Florida, Estados Unidos. Y recordando aquella reunión primera, se volvió hacia mí y me dijo claramente, esto es una obra de Dios. No es una aventura, también lo ha dicho. Es un camino. Y comentábamos como ciertamente desde el principio nosotros teníamos esa certeza. Era una obra de Dios. Porque lo que ha constituido el hogar ha sido la Virgen, nuestra madre. Y nuestra madre nos ha dado unas reglas muy precisas. Nos ha dado una norma muy concreta, precisa. Y entonces nosotros debemos ser fieles, como se nos ha recordado. Y ser fieles en la humildad. Que no somos todos de un sitio, sino que somos muchos de muchos sitios. Pero al mismo tiempo somos uno solo. Pero cuando la responsabilidad es la fidelidad, yo todos los días le pido al Señor de verdad poder ser fiel. Es una alegría inmensa, una alegría inmensa saber que desde Ecuador estamos acá. Que aún no me lo creo, padre, que no me lo creo. Es verdad, pues yo estoy muy alegre. Y además yo siento que todos estamos alegres. Hemos sentido tus manos y nuestros ojos al mirar. Descubrieron a la madre de toda la humanidad. Madre, pues nos diste la vida Con el sí de la humildad Y en tu seno el amor Vino a hacerse realidad Hoy venimos, Madre querida A cantarte y a ofrecerte nuestra vida Hoy venimos, Madre querida Hoy venimos, ¡Canzanna! ¡Oh no! ¡Bomba! ¡Sí! ¡Bomba! Ahora estamos reunidos, Unidos, para poder celebrar, ¡Ajá! Chegamos los familiaristas a los cielos A Untertitel y que nos uniramos DACA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!